Continuamos en el Tren de la Tarde. Cosquilleo, química, incertidumbre, amor a primera vista. Y en este orden de sensaciones formamos un concepto y ese concepto, el profesor Peckerman, es simplemente un embrión, un apéndice del proceso que iniciamos en la Copa América del año 1987 en Argentina, ¿cierto? Simplemente los muchachos de esta generación adquirieron todo ese conocimiento gracias a su ADN, a las emociones, celebraciones con maicena que les transmitieron a sus padres al ver nuestro proceso junto a Hernán, llegar a tres mundiales consecutivos, ¿cierto? Por eso es, sí. Oiga, una cosa. ¿Usted realmente cree que con el Bolillo Gómez y Leónel Álvarez hubiéramos clasificado al Mundial de Brasil? A ver, Jota, eso clasificaron un Mundial que es relativo, ¿cierto? Pues puedes quedar eliminado del Mundial, pero hacer una buena eliminatoria y ahí sos un triunfador. Porque ahí ganas en conceptos tácticos, en experiencias inolvidables, en viáticos, en intimidad con el plantel, ganas millas de avión. Sí, podés salir por la puerta de atrás de la selección y de un país, pero siempre, Jota, la puerta de atrás te da lecciones, ¿cierto? Porque la puerta de atrás es más estrecha. Sí, sí. Y eso ayuda a inspirarte como hombre del fútbol para salir adelante. Y esa fue la filosofía mía con la selección, ¿cierto? Incolcarle a los muchachos que las derrotas se edifican. Por eso Mondragón lloraba en cada partido extrañando las derrotas del pasado, ¿cierto? A ver, ¿cree que esta selección tiene futuro? A ver, Jota, eso del futuro es tan incierto, hombre. ¿Qué es el futuro, Jota? Yo te digo que el futuro depende de que un delantero te meta un gol, que un defensa te comprende la chique, la grande, que un comentarista no te dé palo en la semana, que tu filosofía se mimetice con la ergonomía del plantel para así lograr un empate agónico que te clasifique, ¿cierto? Así que yo no te hablo del futuro, Jota, yo me quedo con el pasado, porque en el pasado siempre me fue mejor. Así es como yo veo el fútbol, sí. No, pero él lo ve diferente, Jota. Sí, bueno, sí, muy diferente a lo que lo estamos viendo todos nosotros. Creo que él está en otra parte, él está en la plaza de toros y nosotros en el campo se le agradece muy amable. Sí, sí, sí.